Sus calles serpentean la compleja orografía del terreno, que en ocasiones obliga al recurso de los escalones para salvar algunos desniveles muy pronunciados. La feria o fiesta religiosa más importante de este pueblo es la que cada año se celebra el último fin de semana del mes de mayo en honor de su patrona, la Virgen del Rosario. Celebrándose el 7 de octubre su festividad con una semana cultural en la que participa, entre otros colectivos, el de la Asociación de Mujeres Artesanas de la Villa. Hay un pueblo en la azarquía, se llama Totalán. Aquí, aquí nació un buen día, los padres de un artista genial. Cantaba cosas tan divinas que cuando Dios se lo llevó, le dijo, Antonio Molina, cántame algo, por favor. Bueno, estas son las cosas de la grabación vivo y en directo. Se me ha aburrido ver la plaza que lleva nombre de este extraordinario persona, de este extraordinario cantador, Antonio Molina. Pero no se trata ahora de eso, sino que se trata de que estamos en una importante asociación de mujeres artesanas de Totalán. Totalán, fijaos lo que hay, encerrado entre cuatro paredes por aquello de la artesanía donde se hace, en estos pueblos extraordinarios de la azarquía. Bueno, la presidenta de esta asociación de mujeres de Totalán es Mari Carmen Castillo Gómez. Tengo que mirar a mi apuntadora porque yo estoy un poquillo y como está lloviendo. Bien, Mari Carmen, gracias. Y bromas aparte. Coméntanos cuántas mujeres lo formáis, de dónde viene, si hay alguna subvención y qué es lo que hacéis. Por ejemplo, ¿cuántas mujeres lo formáis? Bueno, pues yo estoy, no tengo muy claro el número, pero creo que somos como alrededor de unas 30 las que formamos la asociación. Se creó hace unos seis años o así, ahora que se creó la asociación, aunque yo como presidenta no llega todavía a dos años los que llevo presidiéndola, pero sí desde el principio que soy miembro de ella. Bueno, nos reunimos un poco así por hacer algo, por estar un poco las mujeres unidas y tener algo que hacer y donde cambiar nuestras impresiones de las cosas. Y así ya poco a poco fuimos trabajando. Participamos en los distintos actos que se celebran en el pueblo, como la Semana Cultural, en las ferias, el Día de la Chanfaina, y procuramos que el pueblo siempre en esa fecha tenga algo que la asociación aporte para poder visitarlo. Este año lo tenemos un poquillo más complicado, porque no tenemos sitio, pero bueno. Y aparte de eso, pues del Instituto Andaluz de la Mujer o de Diputación, pues recibimos distintas aportaciones, tanto a nivel creativo para hacer cosas creativas, como cursos o talleres de igualdad, y todo esto que está ahora del feminismo y la igualdad de género y todo esto, pues a lo largo del año se nos dan una serie de subvenciones para que hagamos algo en ese campo. Hemos tenido talleres de manualidades, informática, de autoestima y liderazgo de la mujer, y distintas también excursiones culturales y encuentros con otras asociaciones y cosas así. ¿Este local o este centro, digamos, quién lo aporta? Este centro, cuando empezamos nosotros y hablamos con el ayuntamiento en aquel entonces, les pusimos la idea que teníamos, lo que queríamos hacer, y les pareció una idea bastante buena. Entonces, desde aquel momento nos cedieron estas dependencias para que pudiéramos ubicar aquí nuestra sede y pudiéramos trabajar tranquilamente. Y desde entonces, pues, la seguimos manteniendo. No sé, hay diferentes trabajos. ¿Quieres enumerarlo? ¿Alguno se acuerde? ¿Qué es lo que hacéis a nivel artesanal? Bueno, pues mira, en principio, la colaboración con las ferias, pues, aportamos lo que son, no sé si lo habéis grabado antes, las cintas estas que se hacen, o sea, aquí es típico lo que son las carreras de cintas, y eso se hacía antes, lo hacía cada mujer en su casa, pues, se dedicaba a bordar las cintas y luego las daba a la junta de festejos. Como ahora no hay tiempo, pues, y aquí somos más, pues nos las dan a nosotras y nosotras, pues, en vez de bordarlas, que ya el tema bordado se ha perdido un poco también, pues las pintamos. Y luego manualidades, pues, todas las tardes que venimos, pues, nos dedicamos un poquito a hacer distintos tipos de decoración de cajas o de manualidades, y esto, pues, lo vendemos para las distintas fiestas, ponemos un stand y ahí, pues, vendemos un poquito las cosas que ponemos. Esto fue un taller que vino y la... Sí, esto está la CEA y unas cuantas, pues, estuvimos aprendiendo a trabajarlo. Y, en fin, y ahora lo que tenemos es que perfeccionar la técnica un poco, las que estamos interesadas en ello. Pues, bueno, nos ha encantado visitaros, de tomaros este trabajo tan bonito que hacéis, de saber que en total, pues, también las mujeres tienen inquietudes y que sigan esas inquietudes y cada vez más y que, de alguna manera, la diputación, los organismos, os sigan apoyando porque esto es una riqueza que no se debe de perder. Yo no sé si quiere decir algo para nuestros televidentes. No, nada, que muchas gracias por visitarnos y que estamos encantadas de mostraros nuestro trabajo, nuestro pueblo y que aquí estamos, para lo que necesitéis. Muchas gracias a todos. Pues, claro que sí, nosotros también muy agradecidos por la buena acogida que nos dispensáis. Sea lo que fuere, sea lo que fuere, no cabe duda de que toda la azarquía nos ofrece a quienes la visitamos agradables y gratas sorpresas, por las que goza cada vez más de un gran número de vecinos extranjeros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!